¡Suscríbete al canal! El mapa es algo como Badlands o Badlands o algo así raro. Pichén, es un desierto. No me conozco los nombres de los mapas. En este juego creo que ningún... Yaku. Es el único que conozco. Anyway, venía a hablarles en este juego, en este gameplay. Y estoy usando este gameplay que usualmente yo no hago eso. Usualmente yo tengo varios gameplays grabados y los voy usando en orden. Según los voy sacando, ¿verdad? Según los tengo en orden de fecha, ¿cómo se puede decir? Y los voy usando en orden. Pero en este caso es una excepción. Estoy usando el último gameplay que tengo porque en este gameplay es que estoy usando de lo que les vengo a hablar que son los trade cards. Apenas acabo de unloquear los trade cards porque cuestan 7000 créditos para comprar y se pueden unloquear desde el level 15. Y ya yo estoy level 23, creo que estoy en este match. Y todavía no los había unloqueado. Y de verdad ayudan para mí, ayudan un montón. Y de eso es lo que vengo a hablarles un poco de cada trade card. Y lo que hacen, más o menos. Y el que yo uso, y por qué lo uso, y por qué me gusta, y bla, bla. Anyway, so, para no hacer esto, que no me dé tiempo, vamos a empezar con eso. El trade card que yo estoy usando ahora mismo es el trade card de Scout. Los trade cards es una carta que uno se pone adicional a las que uno puede usar. Ustedes están viendo abajo de la pantalla a la derecha que yo tengo la granada, tengo el jetpack y tengo una habilidad. Que ahora mismo la tengo en cero, no me queda ninguna. Y adicional a eso, uno puede usar un trade card. Que el trade card viene siendo, es como una segunda habilidad que uno tiene. Como si fuera un perk. Y esos perks lo pueden ver arriba del minimap, abajo a la izquierda. Ven que hay un simbolito amarillo con tres puntitos abajo. Ese es el trade card que yo estoy usando. Ese es el logo del Scout. Y lo que hace el Scout es este... Por ejemplo, son tres levels del Scout. Por eso tiene los tres puntos. Cada punto te indica en qué level tú estás. Y para subir de level, tienes que hacer killstreaks. Y si no me equivoco, son tres. O sea, si matas a tres personas, obviamente sin morir, subes a level 2. Y si matas tres más, subes a level 3. Lo que hace el level 1, o sea, que desde que lo tienes, sin matar a nadie. Lo que hace el level 1 es que tú puedes sprintear, puedes correr y no te ves en el radar. En este juego, el hecho de tú estar corriendo, ya te enseña en el radar dónde tú estás. O sea, en la dirección en que estás. Por eso es que se prenden los bordes rojos del radar. Porque detecta a la gente corriendo. Este trade, lo que hace es eso. Que tú puedes correr y no vas a salir detectado en el radar. O sea, cuando llegas a level 2, después que matas tres personas sin morir. Lo que hace en level 2 es que no te detectan en el radar corriendo. Y tampoco te detectan si disparas. So, puedes disparar y puedes correr y no vas a salir en el radar. Y en level 3, puedes hacer eso mismo. No sales en el radar mientras corres. No sales en el radar mientras disparas. Y te añaden de que por cada persona que mates el hit del arma. Vuelve a dar un reset. O sea, que no se te caliente el arma. Y eso es bueno porque si uno dispara mucho seguido. En este juego no hay reload. En este juego lo que hay es hit. El arma se caliente y tienes que esperar un rato en lo que se enfría. Pues lo que hace es que cada vez que tú matas a una persona. Pues el arma hace un reset del hit. Y no tienes que estar esperando y esperando y esperando. Ese es el trade que más a mí me gusta. Por razones obvias. No me gusta que me vean en el mapa. Uno se acerca a las personas y los mata. Anyway, vamos a seguir con los de más rápido. El otro trade que hay es el de Bodyguard. El de Bodyguard es... Aguantas explosivos. En el level 1, si te tiran un explosivo, pues lo aguantas un poquito más. En el level 2, si te tiran explosivo, pues tienes más resistencia. Un poco más que el level 1 al explosivo. Y en el level 3, tienes mucha más resistencia a los explosivos. Más las pistolas, cuando te disparan, te hacen un poquito menos de daño. Un poquito. Eso sería lo que sería el Bodyguard. El sistema es igual. Tres kills y tres kills para subir de level cada level. El otro trade card sería el Survivalist. Survivalist, el Survivalist es que te regenera la vida más rápido de lo regular. En este juego, pues uno regenera vida. Tiene 100% de vida y le baja la vida. Después de unos cuantos segundos, pues la vida vuelve a subir. Esto es lo que hace el level 1, es que te regenera la vida un poquito más rápido. En el level 2, te la regenera más rápido que el level 1. Y en el level 3, te la regenera mucho más rápido. Y además de eso, cada vez que matas a alguien, te aumenta la vida. Te aumenta la vida, aparte de regenerártela más rápido. Eso es para que te estén dando vida constantemente, pues todo el tiempo, ¿verdad? El otro trade card sería el Bounty Hunter. El Bounty Hunter lo que hace es que cada vez el level 1, te da un low chance de que cuando mates a alguien, te den un power up. Un power up son las cosas que uno va cogiendo que hay en el mapa por ahí, que te dan una pistola, o un airstrike, o una bomba. Pues el hecho de que tú mates a uno, pues te da un chance de que por matarlo, te den un power up. Level 2, te da un medium chance de ganar un power up por cada kill. So, te da un poco más de chance de que te den un power up. Y level 3, es bien seguro que te van a dar un power up por cada kill que tú hagas. Y en adición a eso, por cada kill, pues el arma baja, el hit del arma, pues baja también. Eso es lo que sería el Bounty Hunter. Y el último trade card, que sería el Sharpshooter, que es el que yo entiendo que jamás yo lo usaría, es el de Sharpshooter. En este tienes que hacer headshots. En level 1, con un headshot que hagas, el arma hace cooldown más rápido. A mí no me es headshot súper difícil de dar, pues entenderán por qué no creo que lo vaya a usar. En el level 2 de Sharpshooter, lo que vas a hacer es que cada headshot que hagas, te reduce mucho más el cooldown del arma que el level 1. Y en el level 3, te reduce más el cooldown del arma. Eso es todo. O sea, más el cooldown del arma. Si notan que estoy hablando medio raro, es que los estaba leyendo, porque nomás los sé todos de memoria. Pero el Sharpshooter lo que hace es eso. Te reduce el cooldown del arma. No lo veo tan gufiado ese. Pero el scout para mí es el mejor. O sea, el hecho de tú estar corriendo por ahí y que no te detecten en el mapa, está brutal. Aparte de eso, cuando llegas al level 2, que no te puedan detectar cuando tú disparas. Para mí eso ya es brutal. Y lo de que en el level 3, que te den reset al cooldown del arma. O sea, que el arma enfríe, automáticamente tú matas a alguien. Eso es como que hacer a uno, no invencible, pero ayuda un montón. Es como que ponerle un stop a bola a uno, porque no tienes que dejar de disparar. Bueno, tienes que dejar de disparar si no matas a alguien. Pero mientras te mantengas matando gente, o sea, vas a tener el arma super fría. Puedes seguir disparando. No te van a detectar en el mapa. De la única manera que te pueden matar es que seas malísimo. O que te vean, obviamente, que te estén mirando. Pero si los coges de sorpresa, si los flanqueas o algo, pues no te van a poder matar. Quería comentarles sobre eso, porque yo no sabía de eso. O sea, hasta casi, bueno, hasta el level 20 casi. Y yo no sabía que eran los trade cards. Mi hermano me lo había mencionado. Y era como que no le había prestado mucha atención. Pero a la que me puse a verificar cómo era, cómo bregaban, lo que hacían. En verdad, está súper brutal. Eso sí, valen 7000 créditos comprarlos. O en verdad, no es muy fácil. Es comprar como que todos los trade cards. Pero, por lo menos uno, de vez en cuando, ir comprándolos poco a poco, pues brega. Este, nada, JGamePay está acabando. Este, quería comentarles eso sobre los trade cards. Me parecen súper brutales. Si no lo sabían, pues hay un montón de información en internet de los trade cards. Videos y cuestiones. Nada, cualquier comentario, duda, pregunta que tengan sobre eso. Me lo escriben en los comentarios. Así que, nada. Espero que les haya gustado el video. Se cuidan mucho y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!